¿En serio? ¿Angel Beats y Charlo? No me lo he dado cuenta. En fin, muy buenas a todos chicos, que tal, como siempre, que estais bastante bien, y vamos a comentar un nuevo anime de temporada, en este caso, Kami-sama. Que no me acuerdo como se llamaba el nombre entero, pero era Kami-sama. Así que, pues nada, vamos a comentar lo que... ¿Por qué luego digo esta serie? Pues por el simple hecho de que me recordó a... La prota me recuerda a Index, el prota me recuerda a... ¿Cómo se llamaba? Al de Chunibyo, a Yuta, y porque había una mezcla también de Oresuki, con lo de béisbol y todo, que se parecía uno a Sanchan, y dije, pues ¿por qué no? Porque tenía una mezcla de todo eso, y dije, pues venga, vamos a darle, es que tenía una mezcla total de todo, tío, la verdad. Yo se lo digo, la waifu, como después de tiempo se dé cuenta, ay Dios, me empieza a gustar el prota... Yuta, Yuta, no, Yuta no sé cómo se llamaba, creo que sí se llamaba Yuta, puede ser. Ahora lo vemos. Pero como se enamore, después, y nuestra prota empieza a pasar de ella, y se enamore de Nakami-sama, que ya sería la hostia buta... ¡Vamos! ¡Vamos! Me voy metido por la ventana, bueno, más bien se tira ella por la ventana. Yo se lo digo, te jodes, y ya está. En fin, Hina-chan. Ah, la firma, oh, oh, sugoi. Anigato, una chica vestida de monja, se llama a sí misma Kami-sama, de todo conocimiento, que tiene todo conocimiento, apareciendo repentinamente frente a Yuta. Pues eso, Yuta no, Yuta. Mostrando una habilidad de predicción divina, pasa los días de verano con Yuta y otros, ¿qué es ese poder? Yuta, Narugami, el dios del sol. Perdón, Narugami. ¿Su firma? ¿Moyita firma, por cierto? ¿Y quién es el sello? Anaya Natsuki, no me suenas. Un estudiante de tercer año de secundaria, que es el personaje principal, y está a punto de tomar el examen para la universidad, está enamorada de su amiga de infancia, Kyoko Isanami. Mientras juega a francés en el parque, conoce a Hina y pasa el último verano a la escuela secundaria con Hina, mientras deja... Se deja influir de varias maneras. Tampoco es que sean protagonistas guau, pero está bien. Eh, Isanami Kyoko-san. La waifu súper tímida, que no habla, pero es waifu. Nuevamente de tercer año, amigo de la infancia de Yuta. Mis pasatiempos son ver partidos de béisbol y películas. Tiene una personalidad tranquila y tiene excelentes calificaciones. Para mi experiencia de Yuta, comencé a estudiar juntos. Mi sueño para el futuro es convertirme en directora de sonido de película. O sea, eso es por lo que se ha enterado gracias a Hina, porque el prota no lo sabía. Porque Yuta no tenía ni puta idea, la verdad. Pero bueno, vale. Ok. Kokujo Asura. Si no habéis visto la firma, me cago. Vamos a ver la firma de Aserio de Yui Ishikawa. Qué kawaii. Me ha pasado mucho para atrás. La verdad. Vale. Es de un tercer año en secundaria. Un buen amigo que sale con Yota. Lo me han traducido, pero bueno. Ha estado en buenos términos con Yota desde que estaba en el club anuncesto cuando estaba en la escuela secundaria. Y jugó bien en el juego. A hoy, ¿no? Bueno, ya es Sora. La madre, siempre lo equivoco. Sora Narukami. Y la firma de Aserio. Que no sé por qué sale de la firma de Aserio, pero se agarra de Zembrata, ¿sabes? La hermana menor de Yota. Baja tensión, pero personalidad amable. Mi hobby es la producción de películas independientes y pertenezco al club de Eiken. No sé si se diría el nombre así de Senpai, pero bueno. Justo. Eikari, pues casi. Jiguchi. Perdón. Yiguchi Hikari. Me ha tocado. No me he firmado, menos mal. Presidente del club de fotografía de cineastica. Joder, no me salía el nombre. Al que pertenece sola. Ayuda a su madre administrar no tiene un derrame tensión. Mejor dicho, Falling Tenshin. O como diría yo, Gira. Yohane. Tenshin. Yohane. Perdón. Eh, bueno. Tú eres. Tengo un banco. Vale, tú eres, creo que si no fuera de memoria. No voy a dar nombre y talento que se buscaba por la división de las revistas. El mismo es la aventura en el torneo de Mansión, Copa Libertor. Vale, yo creo que tú eras la que salía hablando con el que se parece al acelerator, pero el niño. Es el acelerator niño, bueno. Narukami Tokiko. La casa de Yota y Sora es gentil y acepta todo. Narukami Daichi, el Otosan. De Yota y Sora. Estoy vigilando a Yota y estos demás en escena. O sea, que no tiene trabajo. Basta que tiene trabajo, pero no sé por qué no tiene trabajo a veces. Porque ha hecho la película de su hija y como que salen todas y en plan, Otosan, no tiene ese trabajo. En fin. Suzuki Hiroto, el acelerator que yo lo llamo yo, pero más joven. ¿Ves? Un chico misterioso llamado Hacker Genio. El lugar que se convirtió en huérfano y recogido por la empresa global de T. Fenrir. Recibió una solicitud determinada del director general y se embarcó en una investigación. ¿O eras tú la mala? Ah, no, 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 no. Espera, chotómate. Creo que esta era la mala y esta no era la mala. Me he confundido. Sí, bueno, Xion. Presidenta de la empresa global de Tim Fenrir. Vale, esta era la mala. Sea tranquila y despiadada en todo. Se hace cargo del hombre con un cierto propósito, pero restringe sus actividades en consideración a su talento, que es demasiado peligroso. Estará refiriéndose a Suzuki, a Hiroto-san. Vale, el siguiente. Que tú no te he visto que ha salido. Oguma Raita. Un subordinado de la otra. No es deseo, pero bueno. Y un supervisor de la empresa central. Actúa con otro, con un propósito determinado. Y ya no hay nada más. No hay nada más. En fin, como digo, tienen una mezcla de todos esos animes, los que he dicho. Bastantes, ¿no? Apenas tienen. En fin. Un avance en general de por sí. En el día que ella fue Kami-sama, el mundo comenzó a muerte hacia la desesperación. Un día, Hina, una chica que se llama a sí misma Kami-sama, aparece de repente frente a Yota Narokami. Quien pasa sus días preparándose para sus exámenes universitarios durante las últimas vacaciones de verano en la escuela secundaria. Este mundo terminará en 30 días. Yota está confundida por Hina, que le dice eso. Pero cuando ve una habilidad de predicción divina, está convencida de que un poder es genuino. Al contrario del extraordinario poder, Hina, que es inocente, decide vivir en casa de Yota por alguna razón y los dos vivirán juntos. Un verano ruidoso comienza hacia el fin del mundo. Totalmente, porque los padres acaban aceptando, así que, pues tú en plan de... ¿Qué tal? En fin. Eh, puse el 1, no puse el 4. Vale, capítulo 1, que se nos presentó aquí a la medio index, ¿vale? Pues nada, que es waifu, o sea, quieras o no, la esto, la waifu en prota es de Yota es buenísima, ¿sabes? No es que sea buenísima, es que es lindísima. En fin. Cosas de la vida, ¿vale? Nisanami, no sé, yo se lo digo que Nisanami, como se enamore tarde, que se joda. En fin. Vemos también que Yota tiene un apego muy especial a su hermana, o sea, en plan, es la típica... En plan, ¿cuál es lo que no? Oni... Oni-chan. Perdón. Oni-chan. Dios, Dios, Oni-sama. Oni-sama, no. Que encima tengo que cagar a Oni-sama ahora. El Oni-sama está aquí para protegerte. En fin. Bueno, capítulo número 3, pues, básicamente, ayudó a la tienda de ramen. Tiene una nueva waifu y prota, que es la senpai de... De Sora. Así que ya tienes una pretendiente. Solo te digo eso, Yota. Que si te falla una, pues ya tienes... Aunque no me gusta tener reservas, pero... Si se pelea por tu amor, oye. Ahí está, ¿sabes? En fin. Capítulo número 4, que no sé cuántos días faltan para que acabase el mundo. Creo que faltaban 17 días, si no fuera de la memoria. En fin. Capítulo número 4, día de la lucha. Gina se entera de que Yota es fan de la abogada de belleza Tenga Calcón. Pues ahí está, la que dije que era mala, pero que no es la mala. Y usa el nombre de Yota para ganar la clasificación en línea del torneo de... Mayón, Copa Libertus. Patricionado por Tenga. Y hacerse con el derecho a participar en la carrera principal. A pesar de ser un principiante en el Mayón, Yota desafiará la batalla principal. Todo por la waifu. Y como la waifu no se enamore, pues me voy a cagar en mis muertos. En fin. Vemos aquí a... Y yo decía Index. A Gina. Yay. Esperado. El avance estaba de hace días, desde el martes, que recuerdo. Lo que pasa es que salía una imagen y pues... Lo tienes sacado en más imágenes y el viernes, pues hoy viernes han sacado hasta el vídeo y todo. Así que por eso. Isanami con... Y... Con Hina. Pues nada. El torneo, que a saber. Le voy a estar preguntando algo a Isanami. En el cual Hina se ha puesto un poco nerviosa. O algo le ha hecho nuestro querido... Prota. Nuestro querido Yota, que lo mismo lo ha cagado. Ashura está en casa de Yota. Aquí vamos a la abogada esta, que están diciendo. La que quiere ver la... Isanami. Y... Yota un poco nervioso, que lo tiene jodido. La verdad. Las cosas como son. Hombre, no sé. Bueno, tienes a tu poder una disposición de Kamisama. ¿Sabes? Una persona que te acierta todo. Y que prelice todo. ¿Sabes? Así que... A ver. De cierta manera lo tienes a favor, pero... Claro, está eso de que no tienes ni puta idea de cómo se juega el Mayón. Yo tampoco tengo ni puta idea. Así que está jodida la cosa. Está jodida la cosa. Bueno, Yota, tú puedes... Y si después de todo esto... La prota no se enamora... La de prota, perdón. Y Isanami no se enamora, pues... Que se vaya a tomar por culo. ¿Qué quieres que te diga? Tú lo has hecho todo así, tú estás todo. Pero si ya no quieres, pues nada, bro. No se puede hacer más. En fin. Vamos a ver el avance. Vamos a ver el avance. Vale, señoras y señores. Yota va a ser piolada por una abogada. ¿Y qué pasa? Como es abogada, pues no va a pasar nada. Porque es una abogada, se defiende a sí misma y ya está. Y dice, pues nada. Nada. Le puede más bien denunciar a él. Madre mía, Yota, te lo tienes jodido, bro. En fin. Me voy a bajar el volumen, que está súper fuerte. Capítulo número 4. Te voy a ver una traducción, ¿vale? Vale, estamos viendo el torneo. Vamos a ver el avance comentándola. Y dice, pues nada, empecemos esto. Empecemos el torneo. O el duelo. Espérate, un momento. Bueno, empecemos. Formación, empiecen. Vamos a Shura hablando. En casa de Yota. Lo de Mayón. Me gira en plan de... ¡Va, carayana! Vemos aquí a Accelerator Niño hackeando. Se te va a quedar el nombre así, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Shiro, no sé qué. ¿Negro o algo así? ¿Qué es esto? Y Sanami está en plan de... ¿Qué cojones? ¿De cuándo eres este es puto amo? Bueno, presentamos ya al resto de personajes que no habían salido todavía, ¿vale? Como hemos dicho, al subdirector. Madre mía, ¿qué es esto? El Shogi Game. El Shogi Game. Bueno, todos están flipando con... Con nuestro prota. Con Yota. Están diciendo... Tiene ojos de... Ya está enamorada. Guiño, guiño. No digo nada, pero digo todo. ¿Cómo puede haberlo hecho? ¡Eso es increíble! Vale, aquí vemos a Hina que está teniendo sus consejos. Tienes que hacer no sé qué movimiento. Hina, siete partidas y ganarás. Voy a verlo más de cerca o así creo que ha dicho. Yota, corre. ¡Yota, corre! Te van a piolar. Y no va a ser Ysanami. Va a ser una abogada. ¡Corre! En fin, vamos a ver cómo sale Yota de esta. Que lo tiene complicado, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Así que... Veremos qué va a pasar. El capítulo se llama... Creo que hay que venir aquí, ¿no? Llega en competirse en Dios. Día de lucha. Vale, básicamente eso. Día de lucha se va a llamar el capítulo. Ok. Veremos qué va a suceder con... Yota y si va a conseguir el amor de Ysanami en este capítulo. O no. Pasará de ella. Pasará de él. Así que, pues nada más. Vamos a seguir el medio Index, medio Oresuki, medio Chunibyo. Así que, pues nada más. Yo aquí lo dejo. Ale. Hasta la próxima.